Bueno, lo que pasa es que Zacatecas es una potencia agroalimentaria, traemos 21 productos peleando los primeros tres lugares nacionales, tanto en granos como en hortalizas, como en frutales, pero el tema del agave, el tema del mezcal también es muy importante y ya muy emblemático de Zacatecas. Se está produciendo variedades como el tequilán azul weber, que es el más importante, pero el salmiana, está el cenizo, está el masparillo, está el Guadalajara, son de las variedades de espadines estos últimos que se dan bien en Zacatecas y bueno, pues lo que estamos haciendo es invitar a toda la gente para que nos acompañe el jueves 22 de agosto a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Armas de la capital del estado de Zacatecas para romper el récord de la mayor degustación de mezcal del mundo. Insistir, no es un tema de ir a embriagarse, sino de convivir sanamente y de degustar, ahora sí que de tomar el mezcal zacatecano a besos, de disfrutarlo y que le podamos dar la proyección agroalimentaria que necesita Zacatecas, pero también la proyección turística que nos merecemos. Este récord va a ser un récord Guinness, Zacatecas nunca había tenido un récord Guinness en territorio o en casa y la idea pues es que 2 mil zacatecanos o visitantes a Zacatecas puedan participar y ayudarnos a dar fe para aprovechar toda la fuerza que en sus redes sociales y en su canal de televisión trae Guinness para proyectar a Zacatecas a todo el mundo.